En cumplimiento al direccionamiento estratégico 2020-2024 de la Fiscalía General de la Nación que elevó la judicialización de delitos contra la Administración Pública, la seccional Caquetá ha alcanzado excelentes resultados en esta materia en lo que va de 2020. La investigación ardua, detallada y minuciosa de los despachos fiscales que trabajan de la mano con su Policía Judicial CTI, adscrita al Grupo de Administración Pública, ha permitido recolectar el suficiente material probatorio para alcanzar importantes resultados con el fin de atacar la corrupción y delitos conexos. Se resaltan 47 noticias criminales, dentro de las cuales se imputaron a 67 personas. El departamento cuenta con 16 municipios y dentro del Grupo Poblacional Judicializado fueron imputados 4 alcaldes activos, 5 exalcaldes y 4 exalcaldes encargados al momento de los hechos por diversos delitos que afectaron el Tesoro Municipal mediante la celebración en su mayoría de contratos irregulares al no cumplir con requisitos de la ley en su celebración. En cuanto a secretarios de despacho, han sido imputados dos que ejercen como tal. Se destacan entre los casos judicializados la imputación al exalcalde de San Vicente del Caguán, Domingo Emilio Pérez, a la contratista y al interventor por el contrato de construcción de 810 viviendas de Villa Marsella en dicho municipio. También la imputación a la exalcaldesa de Solita, Merli Sarria, por el contrato de la construcción de 700 viviendas en diferentes municipios del Caquetá. Y a miembros de las alcaldías de San Vicente del Caguán y La Montañita por la adquisición de mercados para familias vulnerables durante la pandemia. Todos estos casos en los que se hallaron presuntas irregularidades en la contratación. ¡Gracias!